¿Qué significa el triunfo hasta ahora del socialismo en Santa Fe? Por supuesto que para nosotros esto es no solamente el espacio político-territorial donde está plantado el progresismo, sino que sobre todo es lo que nos da la mayor potencialidad en términos electorales y de votos. No es menor, Antonio Bonfatti acaba de conseguir más de 700.000 votos y marco sobre todo lo de Antonio Bonfatti, no solo por el triunfo en la gobernación de la provincia en el municipio de Rosario, sino sobre todo porque la cantidad de votos obtenida por Bonfatti seguido en la lista por su vicegobernador dan claramente muestra de que hay una convalidación de la gestión. Porque hay muchos que dicen, bueno no, hay un agotamiento, la gente está cansada, por eso muchos acompañaban a Adelcel. Bueno, esto no sería así porque si no hubiera una clara convalidación del gobernador Bonfatti no hubiera acompañado su lista, que está integrada por él, su vicegobernador y varios de sus ministros. ¿Parece que es importante contar hasta el último voto? Sí, claro. Esto siempre, y en particular en estos casos, cuando el resultado es, digamos, la diferencia es tan ínfima, hay tan poca luz entre uno y otro, que uno tiene que asegurar, digamos, hasta el final la más absoluta transparencia. Uno tiene que llegar a un resultado donde todas las fuerzas políticas que compitieron firmen, tiene que ser absolutamente indubitable, digamos, ese resultado. Entonces, habrá que hacer el conteo que sea necesario para llegar a ese acuerdo final. ¿Usted es una candidata testimonial, Margarita? A mí no, cuando se intenta darle connotación peyorativa a lo testimonial, yo digo, la verdad es que si dar testimonio es decir, bueno, uno defiende convicciones, doy el testimonio de que realmente represento las ideas que tengo, las convicciones, las conductas que tengo, me hace feliz ser testimonial en ese punto. Si la, digamos, intento de descalificación de lo testimonial es por los pocos votos, la verdad que digo, tampoco me parece que vayan a ser tan pocos. Tengo un piso electoral en la provincia de Buenos Aires, ya reiterado en muchas elecciones, que no es poco, digamos, yo pienso que como mínimo en la provincia de Buenos Aires, yo estoy arriba de un millón de votos. Si nosotros agregamos la cantidad de votos que vamos a obtener como Frente Progresista en Santa Fe, son unos cuantos, en la ciudad de Buenos Aires vamos a tener unos cuantos, sumado al resto del país, la verdad que ya no me parece tan testimonial si una persona puede mostrar un resultado electoral cercano a los dos millones de votos. Ya la candidatura no es de Margarita, que Margarita se pueda bajar. La verdad que si yo pienso que puedo representar a dos millones de personas, mínimamente tengo que sostener la candidatura para no defraudar a esa gente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.